Bueno, buenos días hermanos Cariña, criollos, mi nombre es David Yenire Medina, candidata a consagrar el indígena para el municipio de Simón Rodríguez y la lucha es para con todos los jóvenes, para con la integración y la reivindicación de la cultura de nuestros pueblos indígenas, de los afrodescendientes y la integración completa en este municipio y trabajar en el PRO y para el beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias.